El Evangelio de San Juan Terminamos, vamos terminando ya, un nuevo mes. El Señor entonces nos va regalando su vida y su amor. Del Evangelio de San Juan, capítulo sexto. Después que Jesús dio de comer a la multitud, anocheció, y sus discípulos bajaron al lago. Subieron a una barca y empezaron a cruzar el lago en dirección de Cafarnaún. Era ya de noche y Jesús no los había alcanzado. Como soplaba un fuerte viento, empezaron a levantarse las olas en el lago. Habían pues avanzado como unos cinco kilómetros cuando vieron a Jesús que caminaba sobre el lago y se acercaba a la barca, y se llenaron de temor. Pero Jesús les dijo, soy yo, no tengan miedo. Quisieron hacerlo subir a la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde iban. Un comentador y escritor de los Evangelios, Alejandro Pronsato, nos dice en uno de sus apartes, en sus apariciones, después de la resurrección, el Señor Jesús no hace sino reprender a sus discípulos porque son necios, tardos, lentos y temerosos. Y así lo acaba de decir en el Evangelio, no tengan miedo, soy yo. Es lo mismo que nos dice el Señor, que no nos tenga que reprender porque seamos tardos para creer, para amar, para servir, para abrirle nuestra vida al Señor. Que siempre estemos con nuestra fe puesta en Él, que siempre creamos en que su resurrección es para nosotros definitivamente un camino nuevo a la vida. Es realmente una luz que no se marchita. Por lo tanto, Señor, que te regalemos nuestra fe, nuestra alegría, nuestro gozo de vivir, porque si tú vas con nosotros, lo más importante está siempre en nuestra vida. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.